Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria os sentí Una paz inigual Qué hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Al despertar de aquel sueño Yo sentía que tú Me tocabas de mis llagas Mi Señor Luego me hablaste De nuevo Y recordaste También Mis promesas Que he dejado Ante ti Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria os sentí Una paz inigual Qué hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Cuando me encuentre perdido O alejado de ti Yo quisiera Yo quisiera Que me vuelvas A llamar Para seguir El camino Que has dejado Oh Jesús Ser muy bueno Tan sencillo Como tú Como un rayo de luz Apareciste en el cielo Y tu voz se oyó Y tu voz se oyó Como eco de un buen recuerdo En miseria os sentí Una paz inigual Que hermoso fue Aquel sueño que me regalaste Qué hermoso fue Aquel sueño donde intentan T�é aquí T IX Y tu voz Que hermos sed Que hermos Voi Todas cosas Hay una triza Dado Tendάλja frei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Cara a cara, Señor Dios vivo, adorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y eres grande Señor mi Padre y en honor a ti canto esta canción y te doy adoración Tu grandeza es incomparable Y tu nombre por siempre alabo Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Y la madre naturaleza Con las flores del campo alaban tu nombre Con toda la creación Tú creaste el universo Las estrellas, la luna que alumbran las noches Tú eres grande mi Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Te amo De que te ame Tienes que te ame De que te ame Están tus BRAZAS Tu grandeza es incomparable Y tu nombre por siempre alabo Señor Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Jesús Señor Jesús Déjame tu Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Música Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Lleno de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven a mí, júbreme con tu manto lleno de amor. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, Dios. 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 Te necesito. Dios. Pues levanto mis manos. Y doblaré, Dios. Y doblaré mis manos. Y doblaré mis manos. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Yo necesito, Dios. Yo necesito cada día, cada día, cada día, más de ti. Te necesito Te necesito Cada día que pasa Pierdo las fuerzas Yendo a desmayar Pierdo el sentido De la vida Pero si caigo Tú me levantas Cuando pierdo la fe Te dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real Te veo en las mañanas Cuando sales sola al despertar Y la naturaleza Cuando puedo contemplar Te siento cuando el aire Y el respiro me dando Eres real Te veo una sonrisa Cuando veo un niño pasar Te veo cuando cogimos Las manos puladas Se ve que me acaricen Y una vez al caminar Eres real Es que en mi vida Eres real ¿Cómo no creer en ti? Sin las fuerzas Tú me das Me haces vivir Y cuando solo creo Estarte en las huellas Sé que en los brazos Tú me llevas a amar Me aumentas la fe Me dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real Que tú eres real Cada día que pasa Pierdo las fuerzas Yendo a desmayar Pierdo el sentido De la vida Pero si caigo Tú me levantas Y cuando pierdo la fe Me dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real De ver la mañana Cuando sales sola al despertar Y la naturaleza ¿Cuánto puedo contemplar? Siento cuando el aire Que respiro Mi danda Eres real Te veo una sonrisa Cuando veo un niño pasar Te veo cuando consumo Las manos puladas Dejarme acarici Y una vez al caminar Eres real Es que en mi vida Eres real ¿Cómo no creer en ti? Sin las fuerzas Todo me das Me hace vivir Yeah Y cuando solo creo estar Dejarme acuera Es que en los brazos Tú me llevas a amar Y aumentas la fe Me dejas sentir Y me haces saber Que tú eres real Jefe de mí I'm a amar Bien Ya ¡Suscríbete al canal! Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi enfermedad Y yo te necesito Y manda tu fuerza y tu poder Tu abrazo y tu amor Tu gracia y tu perdón Llena mi vida Salva mi alma Y sana mi ser Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi vida Oh, ven Llueve sobre mí Tu que mi gracia Toca mi gracia Oh, sobre mi ser Renueva todo mi interior Y santifícame Señor Te necesito para continuar Te necesito Te necesito en mi diario caminar Te necesito Te necesito en mi necesidad Yo te necesito en mi vida 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 Te necesito en mi diario caminar, te necesito, te necesito en mi enfermedad. Y yo te necesito, y manda tu fuerza y tu poder, tu abrazo y tu amor, tu gracia y tu perdón. Llena mi vida, salva mi alma y sana mi ser. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi vida. Oh, ven, llueve sobre mí, toca mi gracia. Oh, sobre mi ser, renueva todo mi interior y santifícame, Señor. Oh, ven, llueve sobre mí. En un rincón de esta iglesia vive mi amigo Jesús. Él vive solo y esperando hasta que vayas tú. En un rincón de esta iglesia vive mi amigo Jesús. Él vive solo y esperando hasta que vayas tú. Él está ahí para hablarte, para enseñarte cómo adorarme. Él está ahí para darte todo su amor. Si estás enfermo, Él te sanará. Si estás enfermo, Él te sanará. Y si estás triste, alegría, Él te dará. En un rincón de esta iglesia, está Jesús, esperándote con los brazos abiertos. Para abrazarte y esperando hasta que vayas tú. Para abrazarte y decirte cuánto te ama mi hermano. Ven, que Él te espera. En un rincón de esta iglesia. En un rincón de tu cuarto vive mi amigo Jesús. Él vive mi amigo Jesús. Él vive solo y esperando hasta que vayas tú. En un rincón de tu cuarto vive mi amigo Jesús. Él vive solo y esperando hasta que vayas tú. Él está ahí para hablarte, para enseñarte cómo adorarme. Él está ahí para adorarle. Él está ahí para darte todo su amor. Si estás enfermo, Él te sanará. Si estás enfermo, Él te sanará. Y si estás triste, alegría, Él te dará. Hermano mío, ven a Jesús, que Él aún te sigue esperando con los brazos abiertos para decirte cuánto te ama. No lo dejes esperar más. No lo dejes esperar más, ven a Él. En un rincón de esta iglesia. 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 Él sonríe con mi rostro, Él habla con mi voz, yo soy feliz, pues Él también sabe, que está en mi corazón. Música Nos buscamos el ímpetu en su mar, sin embargo haremos maravillas como Él. Música Él murió por mí, lavado en un oculto, su poder es tan inmenso, ahora vive en mí. Música Él camina en mis zapatos y canta conmigo, mis manos usan también, porque soy un hijo de Dios. Música Él sonríe con mi rostro, Él habla conmigo, yo soy feliz, pues Él también sabe, que está en mi corazón. Música 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 Música